¡Grieta, estandarte de hierro! Equipo Bravo, esta batalla te pondrá a prueba ¡Cargando el chispazo! ¡El chispazo está disponible! ¡Eres el portador, guardián! ¡Corre! ¡Ventaja ganada! ¡No pares ante nada! ¡Grieta, enemiga prendida! ¡Chispazo cargando! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Has cogido el chispazo! ¡Ve a la grieta! ¡Corre! ¡Prende la grieta! ¡Te han bloqueado! ¡Aprende de esto! ¡Cargando el chispazo! ¡Chispazo preparado! ¡Cógelo! ¡Tienes el chispazo! ¡Prende la grieta! ¡Lleva el chispazo! ¡Sí! ¡Tres derribados! ¡Mira cómo caen! ¡Has prendido la grieta! ¡Buen trabajo, portador! ¡Chispazo cargando! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Has cogido el chispazo! ¡Lerca de la grieta! ¡Corre! ¡Los aliados te protegen! ¡Los has vencido! ¡Me encanta! ¡Los has vencido! ¡Me encanta! ¡Mutas hares! ¡Gracias! ¡Mutas hagas rúsy! ¡No hagas! ¡No hagas! Gracias por ver el video.